Bien, buenos días, vamos a inicio a la tercera sesión de la semana de recerca y de doctorad. Hoy tenemos dos grupos en la primera sesión, recordad como siempre que son dos sesiones con Coffee Break entremedio. En esta primera sesión, Miquel Rodrigo como coordinador de UNICA, que es UNITAD de recerca y también grupo de investigación, nos presentará las actividades del grupo, diría, sin que se me pueda corregir, con una trayectoria más larga en el Departamento de Comunicación, reconocido y consolidado por la Generalitat de Cataluña. Desde 1999 tuvo el reconocimiento y se consolidó dos años después. Por tanto, es un grupo con una larga trayectoria. Miquel os hará una panorámica de las actividades y personas, proyectos que siguen en UNICA y algunos de estos investigadores e investigadoras se han ido, de alguna manera, en los últimos años, disgregando o reagrupando dentro de UNICA en algunos otros grupos de investigación que han sido presentados o que serán presentados en el marco de esta semana. En segundo lugar, daremos paso también al grupo Polcom, cuyo coordinador, Carles Pon, acompañado de investigadores y de doctorandos, completará esta primera sesión. Sin más, te doy la palabra a Miquel. Bueno, en primer lugar, os quiero dar la bienvenida a la autoproclamada democracia plena española. El rico aforismo castellano tiene una sentencia que la define muy bien. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Dicho esto, vamos a pasar a la presentación de UNICA. UNICA, al principio de los tiempos, fue lo único que existía. Si uno piensa en la investigación y comunicación en la Pompeu Fabra, al principio no fue el verbo, fue UNICA. Y de las costillas de UNICA fueron naciendo otros grupos que habéis visto, como Cinema, Polcom, Medium, Critic, YRP, todos. Hay entidades mitológicas que son tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. UNICA no es tan ambiciosa, pero son dos en uno. Es otra entidad mitológica que son dos en uno porque es un grupo de recerca consolidada por la Generalitat de Cataluña y al mismo tiempo es una unitad de recerca para la Pompeu Fabra. La GAUR es la Generalitat de Cataluña. Comunitat de recerca estaría formado por UNICA, Crític, que lo visteis desde que ayer, y un Medium, que lo visteis antes de ayer. Los dos grupos que ya os han comentado. Los investigadores de, como grupo, para la GAUR, para la Generalitat, son los siguientes. Hay algunos que ya son doctores, como Pablo Gómez, Rosa das Neus y Rafa Ventura. Entonces, primero soy yo porque soy el coordinador, pero luego está por orden alfabético, Núñez Miron, Reinald de Salud, Joan Corbella, Josep Villifreu, Pablo Gómez, Frédic Guerrero, Rosa das Neus, Pilar Medina, Matilde Obrados, Manuel Palencia, Eva Pujadas, Montse Quesada, Carla Roca, Teresa Soto, que es de la UAB, Mónica Tarriba, Rafa Ventura y Jordi Schifra. Como unidad de recerca para la UPF son todos estos investigadores más los de Medium. Entonces, como unidad de recerca son todos estos investigadores más los investigadores de Medium, que no os voy a citar porque ya os lo he explicado. Mientras que como grupo de recerca para la Generalitat son simplemente estos. ¿Cuáles son las líneas de investigación de UNICA? Las líneas clásicas de investigación son comunicación política y audiovisual, análisis de la producción audiovisual, que tiene una unidad que se llama OPA, la isla de producción audiovisual, que tiene una trayectoria muy importante que explicaré más ampliamente. Después, la comunicación en la era digital, la comunicación y educación, comunicación e interculturalidad, comunicación de grupos de influencia, que hay un observatorio de think tanks y entretenimiento mediático y videojuegos. Proyectos que ha tenido a lo largo de los más recientes. Algunos de ellos, ya al crearse un nuevo grupo, ha sido hecho por personas de estos nuevos grupos, pero tenemos que comunicar en situaciones de emergencia, aquí tenéis la línea de investigación y el proyecto, herramientas 2.0, nuevos protocolos para la gestión eficiente de la comunicación y emergencia, de la Fundación BBVA, que dirigía Carlas Pon, comunicación y educación, competencias mediáticas y de la ciudadanía en los medios digitales emergentes, smartphone y tablet, prácticas innovadoras y experiencias de comunicación en contextos múltiples, que dirigía Mónica Terriab y Joan Farrés. Comunicación y grupos de influencia, la influencia de los think tanks, aquí tenéis las fechas de inicio y de final del proyecto. La influencia de los think tanks en el discurso hegemónico de la prensa sobre la crisis económica, dirigida por Jordi Schifra. Héroes de la crisis, narrativa y discurso social en la cultura popular contemporánea, dirigidos por Mercé Oliva y Oliver Pérez. Análisis de los relatos audiovisuales sobre civilizaciones y culturas, representaciones e interpretaciones de los relatos informativos de la televisión, dirigía yo mismo. Big Data, redes sociales y periodismo de datos, aplicación de instrumentos o de herramientas de monitoreaje en el análisis de las fuentes y los contenidos periodísticos, dirigidos por Monseque Sada. Transmedia Literacy, Exploiting Transmedia Skills and Informal Learning Strategy to Improve Formal Education, que dirigía en un proyecto europeo, Carlos Escolari, y un proyecto paralelo del Ministerio también de Carlos Escolari, Transalfabetización con precedencias transmediáticas y estrategias informales de aprendizaje de los adolescentes, estas del Ministerio. Los proyectos vivos actuales que tiene UNICA, Cambio Climático, Negacionismo y Comunicación de Influencia, Discurso y Estrategias de los Think Thangs en Europa, Think Climate, que dirige Nuria Almirón, que acaba en el 2020, la Comunicación, Mobile Dating en España, la Transformación de Relaciones Afectivas Sexuales, Mobile e Intimacy, a la que dirige Carlos Roca, Polarización, Duplicación de Audiencias Activas y Populismo en Twitter, Análisis de la Influencia de los Discursos Populistas en los Debates Políticos en España, que dirige el doctor Freddy Guerrero. Estos son los que están vivos, los que se están haciendo, los otros ya finalizaron. ¿Cuáles son los objetivos del grupo de recerca que presentamos a la GAUR? En la GAUR, me permito comentar que sobre 10 sacamos una nota de 8,25, nos valoraron esto. Entonces, como puntos fuertes, fijaos, nos hicieron lo siguiente, productividad científica del grupo y la capacidad para obtener recursos de investigación. Y otro punto fuerte es alto nivel de internacionalización, que se constata en la participación en proyectos internacionales, publicación en revistas de alto impacto, Q1 de JCR, y la realización de estancias de investigación en centros de reconocido prestigio. Gran capacidad de captación de recursos en proyectos de plan nacional en particular y para la formación de investigadores. Puntos débiles, sería necesario un esfuerzo para conseguir mayor internacionalización. Aquí hay una pequeña contradicción, nos dicen que en uno de nuestros puntos fuertes es de alto nivel de internacionalización y por otra parte nos dicen que tenemos que internacionalizarnos todavía más. Pero esto es como el amor, uno nunca tiene suficiente, entonces, pues más. Y el segundo punto débil es, aunque se publica en revistas de alto impacto, número destacable de artículos en revistas Q1 de JCR, el número de citas recibidas por estos trabajos, en revistas que constituyen un gran escape en escaparate internacional, es bajo. Este es un resultado claramente mejorable. Aquí hay que decir que quizás uno de los problemas que tuvimos es que unos fallos que tuve al hacer el informe no hice una búsqueda más exhaustiva de citas, porque eso también requiere un esfuerzo de ir buscando las citas de todos los 31 artículos, estos son los Q1, pero es que había Q2, entonces, bueno, ahí fallamos. El próximo informe que hagamos tendremos que vigilar esto. Consolidación de la recerca, esto es como el mito de Sísifo, nunca se consigue, porque un grupo puede estar 10 o 15 años con la máxima nota y el décimo sexto bajar, entonces ya no se ha consolidado. Es decir que la consolidación hay que ponerla siempre, porque la única forma de consolidarse es seguir intentando publicar en revistas de prestigio, tener proyectos de investigación del ministerio o europeos, etc. Pero esto es una meta que hay que poner siempre porque no hay capacidad para pararse, porque en el momento que te pares la consolidación desaparece, se esfuma. Internacionalización, aquí hay que decir algo que, si queréis denunciar o al menos decirlo, internacionalización significa occidentalización, es una visión muy eurocentrista. Cuando ellos se habla de internacionalización dicen en revistas europeas o proyectos europeos, es decir, Latinoamérica no entraría dentro de los parámetros de internacionalización, desgraciadamente para nosotros, porque es un campo que tenemos muchos buenos contactos, muy fácil relación, pero no está tan valorada como internacionalización. Cuando se habla de internacionalización siempre miran para Occidente, una visión muy eurocentrista como os decía. Y el tercer objetivo era difusión de la investigación y la transferencia del conocimiento. Esto es también una de las demandas que las universidades públicas tenemos, que es que el conocimiento que generamos lo revertamos en la sociedad. Entonces aquí os voy a dar dos pinceladas de cómo hacemos la difusión de la transferencia del conocimiento. Una es aquello que dijimos en nuestra presentación del proyecto para el grupo consolidado, el último en la GAUR, y después a OPA, el Observatorio de Producción Audiovisual, que también es un centro de transferencia del conocimiento. Esto es lo que nos pedían los ítems que nos pedían hacer el informe de la GAUR para la investigación e innovación responsables. Ahora no solo se trata de investigar, sino que esta investigación tenga también una cierta mirada, más allá de la torre de marfil, que a veces se acusa de lo que es la universidad, una mirada hacia la sociedad y, por ejemplo, involucrar actores sociales y ciudadanos en actividades de investigación e innovación de principios. Solo dar algunas pinceladas, como digo. Por ejemplo, lo que hicimos en el proyecto que dirigía a ARAC es implicar a lo que ellos, el ministerio llamaba, entes promotores observadores. Y eran instituciones de la sociedad para que participaran y recibieran la información que íbamos consiguiendo a través del proyecto de investigación. En concreto, en el proyecto ARAC, lo que hicimos fue, tuvimos como entes promotores observadores a Consejo de Audiovisual de Cataluña y a la Fundación CIDOP. La Fundación CIDOP es una función de relaciones internacionales que tiene un apartado de interculturalidad. Como os recuerdo que el proyecto era relatos audiovisuales de civilizaciones y culturas, representaciones e interpretaciones de los relatos informativos en televisión, nos parecía que tanto la Fundación CIDOP como la Fundación CIDOP, en concreto el ámbito de interculturalidad, eran entes de la sociedad catalana posiblemente interesados en este proyecto. Incrementar el acceso a los resultados de la investigación. Aquí tenemos un problema y es que muchas revistas de impacto no son abiertas, o mejor dicho, no son abiertas si no pagas. Entonces, una de las cosas que los proyectos o grupos de investigación tienen que hacer es, si queremos publicar en las revistas más importantes, guardar algunos fondos para poder hacer que aquel artículo esté abierto, que sea open access. Otra opción es publicar en open access. Lo que pasa es que no siempre, no siempre, a veces pasa, pero no siempre revistas con más impacto son abiertas. Entonces, aquí hay una estrategia que hay que calcular. Entonces, UNICA promueve que si publicas una revista que es top y no es open access, pues puedas pedir los recursos al grupo de investigación para que te lo abran y así esté al alcance de todo el mundo. Respectar los derechos fundamentales, los principios éticos. Aquí voy a citar a Nuri Almirón. Tenemos un máster que se titula Máster Universitario de Estudios Internacionales Medios, Poder y Diversidad, en el cual está precisamente dirigido a este aspecto. A lo mejor algunos venís de este máster. O sea, que está dirigido a respetar los derechos fundamentales, los principios éticos. Y además no solo esto, sino que también Nuri co-dirige el centro de ética animal. Es decir, que también dentro del grupo de investigación hay una preocupación por que las investigaciones que llevemos a cabo tengan una repercusión, un reconocimiento de derechos fundamentales y principios éticos también de los animales no humanos. Asegurar la igualdad de género en el proceso y en el continuo de la investigación. A veces no solo en la investigación, sino incluso en la docencia. Otra de las personas del grupo de investigación única es Pilar Medina, que es especialista en perspectiva de género y que es coordinadora de los proyectos de innovación y de calidad docente para introducir la perspectiva de género en los estudios de publicidad de relaciones públicas y comunicación audiovisual. Y también hay que decir que Pilar Medina era investigador de un proyecto del Consejo Visual de Cataluña que era el sexismo y la información deportiva de la universidad a las redacciones. Es decir, que también dentro de UNICA hay una búsqueda, una perspectiva de género en su investigación. Desarrollo de la responsabilidad social. Aquí vuelvo a citar a Pilar Medina que en el año 2016 obtuvo el premio a la calidad de la docencia en el grado de comunicación por el diseño de las asignaturas que hacían de comunicación publicitaria desde la responsabilidad social. Es decir, las asignaturas que hacían, la investigación que hacían estas asignaturas de comunicación publicitaria la hacían desde la responsabilidad social. Mejorar el gobierno. Aquí quiero citar a Eva Pujadas que dirigió el proyecto Surgimiento de la Política Pop en España, el espectáculo televisivo de la web 2.0 a los videojuegos que desarrolla una mirada crítica sobre los discursos políticos. Y también la investigación que dirigía Monse Quesada de Big Data, redes sociales y periodismo de datos, aplicación de las herramientas de monotilización al análisis de fuentes y contenidos periodísticos. Mejorarla está y promover, por último, la educación científica. Aquí cito a Núria Mirón porque está llevando la investigación del cambio climático, negacionismo y comunicación de influencia, discursos y estrategias de los think tanks en Europa que pone en manifiesto que a veces la educación científica no es suficiente porque los think tanks publican, ponen en duda los datos científicos sobre el cambio climático. Entonces se pone en manifiesto que hay que fomentar y promover una educación científica más allá de los climatoescépticos sobre el cambio climático. Y después la siguiente transferencia clarísima de conocimiento la realiza la Observatoria de la Producción Audiovisual. La Observatoria de la Producción Audiovisual, aquí tenéis la web, que tiene como presidente Josep Gifreu y director de Joan Corbella y director de Jun Reynal de Salud, es un portal que está online, es abierto toda su investigación y ofrece servicios de estudio, documentación y debate sobre la producción audiovisual. Intenta combinar estos mundos que a veces han sido un poco como agua y aceite que hay que intentar relacionar que es el mundo profesional y el mundo académico ofreciendo instrumentos para el desarrollo de la industria audiovisual catalana. Se centra en el ámbito de Cataluña y pone al servicio de la sociedad catalana, como veis, transferencia y conocimiento de los actores centrales del sector audiovisual una plataforma de documentación, de análisis, de investigación que marca las dinámicas del sector. Opa está dentro de UNICA, el grupo de la cerca. Y por último decir, no sé si largo demasiado, es que UNICA aplica las metodologías de estudio y análisis de carácter pluridisciplinar e interdisciplinar dentro del ámbito de las ciencias sociales y humanidades y como habéis visto muestra una multitud de proyectos y convenios audiovisuales y también asesora en el diseño y el desarrollo de proyectos, servicios de formación en la investigación de audiovisual y de la comunicación en general. Aquí tenéis la web. Muchas gracias. Si tenéis alguna duda, estoy de vuestro servicio. ¿Alguna pregunta específica sobre UNICA? La presentación que ha hecho Miquel es muy ilvanada. ¿Os ha hecho de alguna manera una panorámica que recorre los orígenes y que os sitúa a estos otros grupos que se han ido desprendiendo y que siguen teniendo de alguna manera un vínculo constante con UNICA? ¿Han sumado aportaciones? Yo no me extenderé más, ni quiero ahondar en cada una de las cuestiones que ha comentado Miquel. Sí comentaros la importancia, y él ha puesto mucho énfasis en la investigación responsable, la investigación e innovación responsable desde las directrices europeas, pero también asumidas cada vez más en cualquier solicitud pública que hagáis en nuestro ámbito más próximo. Creo que Agagur es perfectamente, no diría consciente, sino proactiva. Nos pedían que dijéramos qué teníamos sobre esto. Sí, y es básico pensar que de alguna manera estamos también haciendo un servicio social constante. Y esto va bien porque nos obliga a pensar así, ¿sabes? Porque si no te piden esto, tú haces los proyectos y no piensas en este campo, porque como no te lo exigen, a lo mejor lo haces, pero ni te lo planteas. En el momento que me dicen, mira, para explicar lo que habéis hecho, explícame qué has hecho de esto, ostras, para el próximo año, para la próxima vez que tengas que hacer esto, tengo que pensarlo. Tengo que alentar a los investigadores que tengan esto en cuenta. Tomadlo más que como criterios, como directrices. Como una manera de trabajar e investigación, no solo pensando en estos objetivos, que a veces se produce este desplazamiento de objetivos de carrera académica, sino también en esta retribución social que se ha de hacer desde la comunidad científica de la que formamos parte. Vosotros, sobre todo con investigación, que será la investigación, os decían en algún momento de estas sesiones, seréis la sabia nueva que ha de alimentar a estos grupos de investigación. Esto por un lado y por otro se ha comentado también el Observatorio de Producción Audiovisual de donde ha surgido, y se ha leído la semana pasada, el día 4, la primera tesis de doctorado industrial del Departamento de Comunicación. No sé si, Miquel, nos quieres comentar alguna cuestión al respecto sobre la experiencia, dado que… Esto es un ámbito muy interesante porque pone también de relación del mundo profesional y el mundo académico. El doctorado industrial es un doctor, estudiante de doctorado, que hace una tesis y hace una tesis con un tutor de la empresa, en el caso del Consejo Visual de Cataluña y el Departamento de Comunicación de la Pompeu Fabra. Y hace una investigación que pueda ser útil tanto para la empresa como con un estándar académico suficiente para hacer una tesis. Y también hay que decir, a ver, tampoco quiero levantar falsas esperanzas, ¿no? Pero que la persona que ha hecho la tesis ha sido contractado, también porque era muy bueno, ha sido contractado por la Corporación Catalana de Michas de Comunicación. Es decir, han visto que esta persona ha hecho una investigación y que les interesa sobre las audiencias de TV3 y, mejor dicho, la Corporación. En principio quería ser solo sobre TV3, pero luego por temas internos ha sido sobre la Corporación. Y, claro, dice, pues esta persona la contratamos. Una vez acabada la tesis, ya ha sido contratada por la Corporación. Entonces, ¿para qué me sirve la tesis? A veces dicen la gente. No es solo para entrar en la universidad, para hacer la carrera académica, sino la doctora industrial busca también que las empresas, las industrias, vean el valor de las tesis y la utilidad de estas tesis. Y seguramente, Carlas, esto es como la radio, ¿no? ¿Qué pasó la pelota? Carlas podrá… Tiene una otra doctora industrial, Ideograma. Es el doctora industrial. Justamente, pero esto me pareció un buen enlace entre ambos grupos, porque Pablo Gómez Domínguez ha leído su tesis de doctorado industrial en el marco de la Corporación Carnaval de Medios Audiovisuales. En esta triple aportación que decíamos, que la tesis se puede decir muy ampliamente, ha sido una aportación científica, ha sido una aportación a la empresa, por tanto, en el contexto industrial y también una aportación social, dado que él estudia justamente los medios públicos, con lo cual hay una retribución de conocimiento también a la sociedad. Y hoy tenemos con nosotros, en el marco de Polcom, una segunda tesis de doctorado industrial, que es la que os presentará Santiago Castelo hoy. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Si no me saco esto, que me está haciendo molestar las orejas. Bueno, pues si os parece, damos paso a Polcom. Invitamos a los doctorandos si queréis a que se estén con nosotros. Y si luego surgen más cuestiones relacionadas con ambos grupos. Doy el paso directamente a Carla Spohn, que es coordinador de Polcom, y que nos explica un poco el origen del grupo y las actividades. Buenos días. Hoy haremos la presentación yo mismo y Guillem Suau, que es casi protodoctor, diríamos que en menos de un año va a leer la tesis, y que de hecho es un doctorando que ha visto nacer el grupo y nos puede ayudar mucho, diríamos, pensamos que como vosotros sois doctorandos, pues era una buena oportunidad de que una persona que hace tres años y medio, ¿no? Estabas en esta situación, diríamos, has visto cómo crecía un grupo. De hecho, nosotros somos hijos de UNICA, para entendernos, esto de ser padres, ya sabes, Miquel, muy desagradecido, o bueno, es muy bonito, pero tiene sus momentos, ¿no? Los que lo somos, y lo vamos viendo, de hecho es el oficio más difícil del mundo, diría yo, y bueno, pues nos emancipamos hace ahora tres años, en febrero, ahora tres años, que nació el grupo Polcom, de una necesidad casi, bueno, veíamos que había una línea de investigación que en el departamento estaba muy clara, que era la comunicación política institucional, que no estaba cubierta, diríamos, de una forma, con una cierta profundidad, UNICA la tocaba desde hace muchos años, desde el año 99, cuando nació la unidad, se están haciendo unos dosieres, unos trabajos, unas investigaciones, cada vez que hay elecciones en el Parlamento de Cataluña, que lo que pretenden es cubrir todo, lo que sería la estrategia, el discurso, el relato de los diferentes partidos políticos, y se acaba publicando un libro, y lo hacía UNICA, de hecho, hasta hace dos años, siempre lo ha financiado UNICA, pero creíamos que esta línea, pues podía tener un poco más de profundidad, y entonces nos juntamos, estas caras de aquí, y alguna más, alguna más, y bueno, hemos hecho un grupo que es muy joven, y que, bueno, en tres años hemos intentado hacer bastante trabajo, pero que aún nos queda mucho para llegar a lo que han hecho UNICA, o sea que nosotros, la gestión de las expectativas, la llevamos como con mucha prudencia, porque somos un grupo muy joven. Sí, Guillermo se explicará un poco lo que investigamos. Sí, bueno, las principales líneas de investigación del grupo, como indica el propio nombre, es comunicación política y comunicación institucional, como bien ha comentado Carles anteriormente, también la comunicación de emergencias, este tema principalmente se ha tocado a través de redes sociales, con el proyecto que anteriormente ha citado también el profesor Miguel Rodrigo, comunicar en situaciones de emergencia, herramientas 2.0 para la gestión eficiente de la emergencia, también responsabilidad social de los medios de comunicación y opinión pública, también se tratan temas de periodismo político y periodismo internacional, también innovación en medios de comunicación y estudio de nuevos medios, principalmente de estudios sobre redes sociales, comunicación política vinculada a redes sociales. También, bueno, como veis en la web, el grupo tiene una iniciativa, que bueno, Carles es director y la podrá explicar mejor, que es la cátedra Ideograma UPF, que va en relación con lo que hablábamos de transferencia de conocimiento y también de vincular el mundo de la universidad con el mundo de la empresa. Aquí tenéis la web de la cátedra, que aunque es relativamente independiente, está vinculada al grupo de investigación también. No sé si Carles, ¿quieres comentar un poco? Muy rápido. De hecho, actuar segundos sirve para que Miquel ya haya explicado algunas ideas que creo que son muy importantes. La universidad no solo tiene que hacer investigación, digamos, para nosotros y cerrados en nuestro ámbito, sino que se tiene que abrir a la sociedad e intentamos hacer, a partir del doctorado industrial de Santi, que ahora explicaremos, intentamos abrir una nueva vía de colaboración con la empresa Ideograma, que es consultora y asesora de comunicación política e hicimos esta cátedra que tiene justo un año ahora, un año y dos meses para entendernos. Hoy hacemos una sesión plenaria precisamente a mediodía y que básicamente hemos hecho, hemos abierto una nueva fórmula de investigación que nos interesa mucho, que es, no sé si podemos pasar a la investigación de credibilidad, que es sobre credibilidad de medios, que es, la cátedra nos permite tener un presupuesto que aporta la empresa y que nos da bastante independencia, diríamos, investigadora y los diferentes investigadores que hay en la cátedra, pues pensábamos que una idea interesante era trabajar la idea de credibilidad de las diferentes plataformas y medios de comunicación e hicimos una investigación sobre precisamente cómo los ciudadanos valoran o dan más credibilidad a diferentes medios, televisión, prensa y después dos plataformas, WhatsApp y Facebook. Y los resultados son muy, muy interesantes, os invitamos a que los conozcáis, están aquí en la web y los hemos publicado, bueno, fuimos a presentarlos a la sexta conferencia internacional de una de las revistas más importantes de nuestro ámbito, que es International Press and Politics y bueno, ahora estamos pendientes de estas cosas que se hacen, que es mandar un artículo a una revista de gran impacto y que le digan 30 veces que tienes que revisarlo y estas cosas y bueno, al final, con un poco de suerte, te lo publican o no, pero bueno, la idea está ahí. Y después hemos hecho muchas otras cosas con la cátedra, investigamos también bastante sobre la línea de WhatsApp, el uso de WhatsApp como herramienta de comunicación política y diferentes actos que os invitamos a venir y a compartir. Esta tarde, por ejemplo, tenemos uno, un taller, que es muy interesante, que hemos hecho Polcom, el grupo Cinema y también ha colaborado la cátedra Ideograma. Volviendo al grupo, una de las ideas que hemos dicho es la idea esta de los diferentes proyectos que hemos llevado a cabo, un poco lo que han explicado los de UNICA, pues nosotros también tenemos algunos proyectos que, de hecho, el relato del grupo es trabajar el tema de la comunicación política y en esto nos basamos, pero también la institucional. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado mucho porque en mi caso me interesa especialmente todo el tema de nuevas redes o redes sociales y política, pero también redes sociales y el ámbito de, por ejemplo, las emergencias o todo lo que es el ámbito de las crisis. Entonces, bueno, estos son algunos de los proyectos, voy a explicarlos muy rápidamente para no aburriros y después, si queréis hacer preguntas, nos las hacéis. Hemos hecho un poco una mirada crítica sobre la prensa internacional cómo los diferentes, cómo 16 medios internacionales han visto desde 2010 el proceso catalán, el proceso de independencia de Cataluña. Esto lo hemos hecho con la, como IP en algunas de las investigaciones, llevamos tres, Cristina Perales, la doctora Cristina Perales, después el tema de comunicar las emergencias, que este lo hemos hecho con dos investigadores del grupo, Guillem Suau y Salvador Percastre, que estaba financiado por la Fundación BBVA, estudios sobre la situación y los retos de futuro de los medios digitales en Cataluña. Este es un, los grupos de investigación podemos hacer, hay un artículo que se llama artículo 83, que es un pacto entre una empresa, una institución y la universidad. Entonces, la empresa o la institución te hace un encargo sobre una investigación y la universidad lo lleva a cabo. Entonces, hemos hecho tres, durante estos tres años tenemos tres. Este, que es, que nos lo encargó la asociación de publicaciones periódicas en catalán, que es una asociación de revistas y medios digitales, después, este de, sobre el análisis de la representación en Cataluña, que es una de las, de los tres que hemos llevado a cabo sobre el estudio de la prensa internacional del proceso catalán. Este es un artículo 83 y otros son competitivos que ganamos, digamos, con una, una beca de estudio que hace el Instituto de Estudios del Autogovern de Cataluña de Cataluña y otro, el del RICIP, ah, no, sí, este, este que es el que tenemos, el último, que es el del año 2019. Después tenemos dos, en activo, tenemos tres, para explicaros tú que tú, ya veis que... Bueno, ahora mismo, sí, bueno, ahora mismo el grupo de investigación Polcom tiene tres proyectos en activo, uno es el primero que estáis viendo, el discurso del odio en redes sociales, musulmanes atentados en el 17 de agosto en Barcelona, este discurso ha sido, este proyecto, perdón, ha sido concedido por el Instituto Cataluña Internacional de la PAO y el LAGAUR, en colaboración con la LAGAUR, y lo coordina el profesor Carlos Pond. El segundo grupo, el segundo proyecto que tenemos en activo es polarización, duplicación de audiencias activas y populismo en Twitter, análisis de la, de la influencia de los discursos populistas en los debates políticos en España, este proyecto ya se ha mencionado anteriormente, lo dirige el profesor Federico Guerrero, que también es miembro de Polcom, y el tercer proyecto que tenemos en activo lo coordina la profesora Cristina Perales y es una continuación de la investigación que ya viene haciendo el grupo desde el año 2015, que es el estudio de la presencia y la representación de Cataluña en la prensa internacional en 2019. Respecto a los proyectos, otra cuestión que creo que es interesante y que tal vez os puede interesar después preguntar al grupo es que más allá de los nombres de los proyectos es también la multitud de herramientas metodológicas que empleamos, utilizamos metodologías mixtas que van desde las entrevistas en profundidad o estudios más etnográficos hasta análisis de big data, encuestas, en fin, utilizamos multitud de metodologías en estos proyectos que creo que puede ser después interesante también de preguntar y que entiendo que después en la tarde en el taller también se hablará un poco de esta cuestión. Bueno, y en cuanto a la hoguera de las vanidades que es esta parte de las publicaciones, como sabéis los investigadores pues eso debemos publicar mucho y a veces a mí me hace como un poco de reparo ir explicando cada uno que ha publicado aquí lo tenéis lo podéis ver por años 2019 vais bajando también está dividido por artículos capítulos de libro y libros básicamente pero bueno está todo ordenado por años y por publicación y nos quedan los miembros del grupo que aquí nos tenéis a todos si vais bajando tenemos somos ahora creo bueno un núcleo diríamos más de de gente que estamos aquí trabajando en la Pompeu y después tenemos asociados pues investigadores de hay dos investigadores que están más en el mundo profesional dos investigadores internacionales y doctorandos que también están en el grupo y para no alargarnos más sería interesante que ahora demos la palabra tanto a Fernanda que es doctoranda del grupo como a Santi que es el doctorando industrial que él os va a explicar también bueno ellos las dos experiencias que tienen con el grupo van a hablar bien claro pero también les invito a que digan cosas que no funcionan tan bien como con Guillem que Guillem por ejemplo tiene la experiencia de ser una persona que ha hecho la tesis con nosotros pero que aparte ha trabajado con nosotros y esto tiene cosas buenas y cosas malas porque el director en este caso yo soy también el jefe y esto el jefe diríamos de encargarle cosas no el jefe de encargarle cosas y esto a veces Guillem se ve debe ser difícil ¿no? os lo contará también os lo contará también no sé preguntas en cuanto al grupo y después pasamos la palabra a los tres ¿no tenéis preguntas? pues pasamos la palabra y después si hay preguntas nos decís si os parece dejamos las preguntas al final dejamos que hablen las juventudes de este joven grupo yo doy paso a los doctorandos si invitaré si os parece bien invitaré a Cristina Perales que también ha dirigido una de las tesis por si quiere participar de la mesa en esta última parte del grupo por el com ¿sí? el último medio esto Miquel seu al mollo no 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 seguido seguido ¿sí? hola hola bueno muchas gracias a todos por las presentaciones por las palabras y por las previas casi spoilers porque quería contarles también de la naturaleza de mi doctorado industrial que era el primer punto de mi presentación bueno un doctorado industrial un poco ya ya lo explicó muy bien el profesor Rodrigo pero refuerzo porque creo que es un programa que vale la pena conocer y que le falta un poco de venta ¿no? creo que que es poco conocido y debería debería ser más conocido por por todos nosotros ¿sí? por el ámbito por los estudiantes y también las universidades es un programa de la Generalitat de Cataluña que trata de un acuerdo casi tripartito entre una empresa una universidad o centro de investigación y un doctorando ¿sí? las tres entidades los tres actores se ponen de acuerdo en un proyecto de investigación que tiene que ser productivo tanto para la universidad como para la empresa y obviamente para el doctorando claro está se ponen de acuerdo en un proyecto en un proyecto de investigación que se lleva adelante a medio término entre la empresa y la universidad en este caso estamos hablando de la fundación de Ideograma Ideograma es una consultora de comunicación pública y política que tiene poco más de 30 años una consultora aquí de Cataluña dirigida por Antoni Gutiérrez Rubí y es una consultora que si bien está aquí en Cataluña y tiene 30 años mira mucho hacia Latinoamérica y tiene empresas en Argentina Chile Ecuador República Dominicana y por eso también en realidad la vocación de la empresa de mirar hacia Latinoamérica y de estudiar los procesos electorales en Latinoamérica la universidad claro esto es la universidad Pompeu Fabra y el grupo de comunicación política Polcom y el doctorando bueno ahí mi carita soy yo el doctorado industrial empezó en marzo del 2018 y acá hay un pequeño desfasaje que quiero contarles es entre el inicio del doctorado industrial del programa del doctorado industrial y en la primera matrícula de doctorado aquí en la Pompeu la primera matrícula estoy en mi tercer año fue en septiembre de 2017 pero el doctorado industrial no empezó hasta marzo de 2018 lo que de alguna manera me obliga y es casi una excusa también me obliga a pedir la prórroga porque si no estaría estaría casi perdiendo parte de la financiación que incluye el doctorado industrial que es algo que no dije que es importante el programa del doctorado industrial lo que hace es dotar económicamente en tres partes a la universidad a la empresa y al doctorando con fondos para estancias de investigación y participación en congresos porque una de las claves o objetivos principales del programa del doctorado industrial es difundir el conocimiento y transferencia de conocimiento muy bien puesto este el cronograma quería contarles un poquito como la evolución de la tesis en la situación en la que estoy ahora por ahora estoy bien psicológicamente es importante este sería el título que estamos manejando hasta el día de hoy de la tesis es el espacio biográfico en comunicación política un análisis de las estrategias biográficas en las campañas presidenciales de Argentina 2015 y Ecuador 2017 les contaba que ideograma tiene empresa en cada uno de los países y por tanto intereses comerciales pero también casi intelectuales en conocer mejor y entender mejor las realidades de cada país y las hipótesis que estamos manejando aquí con Carlas que es mi director y con Antoni que es el responsable del proyecto en la empresa son las siguientes en los últimos años como colorario del fenómeno de la personalización que es por todos conocido y está ampliamente estudiado las estrategias de comunicación política y fundamentalmente las estrategias de comunicación en contextos electorales incorporaron cada vez más narrativas biográficas que es un concepto que ahora les explicaré un poquito mejor narrativas biográficas que lo que hacen es revelar diferentes facetas y momentos de la biografía e historia personal del candidato o candidata a medida que pasa el tiempo a medida que avanzan las campañas vamos viendo como los políticos las políticas narran sus propias historias cuentan de dónde nacieron de dónde vienen cómo fue su infancia cuentan algún relato o algún episodio traumático que tuvieron que pasar un poco su biografía lo que antes conocíamos como las memorias o como esos libros que nadie leía de biografías ahora ha adoptado múltiples formatos y múltiples pantallas también la segunda hipótesis es la hipótesis del caso o de los casos que nos competen es en las elecciones argentinas de 2015 y ecuatorianas de 2017 las narrativas biográficas tuvieron un papel determinante vamos a decir determinante en la construcción de liderazgo de estos candidatos o al menos de los candidatos principales así que fueron Mauricio Macri y Daniel Scioli en Argentina Lenín Moreno y Guillermo Lazo en Ecuador la tercera hipótesis apunta a analizar a los asesores de comunicación o a los spin doctors cómo ellos entienden o cómo ellos diseñan las estrategias de biografía de sus candidatos o de los candidatos para los que trabajan y la última la verdad es que esta hipótesis está un poquito en duda porque uno piensa que tres o cuatro años es un montón pero quizás termina quedando o pareciendo poco me van a entender acá mis compañeros la cuarta es la que está un poco en duda que era analizar la recepción de estas narrativas biográficas bueno y los objetivos que se desprenden de esas hipótesis es el primer objetivo de tipo teórico era definir el concepto de espacio biográfico y aproximar una tipología o proponer una tipología propia de narrativas biográficas ese es el objetivo de tipo teórico un objetivo de tipo práctico un objetivo de análisis de caso que era analizar la presencia y el desarrollo de estas narrativas biográficas en las campañas electorales que analizamos un tercer objetivo es el de producción es a través de una serie de entrevistas en profundidad que ahora les comentaré explorar cómo entienden los diferentes asesores que participaron en estas campañas es un poco el plus que tengo de trabajar en la profesión que me permite tener acceso quizás a asesores de comunicación y era consultarles qué papel le daban ellos a este tipo de estrategias de biografía y el cuarto objetivo también en duda que responde a la cuarta hipótesis el objetivo de recepción medir o intentar medir o contribuir a la medición de la influencia de estas narrativas biográficas en la construcción de opinión pública y en la decisión electoral sobre todo de jóvenes urbanos este objetivo como os decía está un poco en duda muy bien bueno para pasar un poco a lo más conceptual este gráfico estoy muy orgulloso de este gráfico les confieso lo que trata de demostrar es que hay un espacio biográfico que es la historia personal del candidato los rasgos la familia su historia personal y unas narrativas biográficas que son los dispositivos de comunicación y de discurso que lo que hacen es o las estrategias de autorrepresentación que utilizan los candidatos para hacer público su espacio biográfico esto es lo que estamos estudiando las narrativas biográficas y lo que estamos tratando de construir es una tipología de diferentes narrativas biográficas que se activan en campaña electoral un poco del marco teórico que estamos trabajando hay bueno estos tres trabajos que nombro aquí abajo Langer, Herrera y Vanelst Sheffer y Stanger proponen tipologías de privatización de politización de la vida privada de vida privada y de privatización pero son tipologías todas desde el enfoque de los medios de comunicación lo que hacen estos tres autores o estos estos autores y autoras es analizar la cobertura informativa y cómo la personalización impacta a través de los medios de comunicación lo que estamos tratando de hacer nosotros y nuestra propuesta es analizar estas mismas o estas mismas categorías a través de las estrategias de campaña electoral nuestra propuesta de cinco cinco tipos de narrativas biográficas son las historias de vida la memoria traumática la biografía familiar el currículum vitae y la extimidad memoria traumática y biografía familiar aparecen en color porque son las que por ahora ya tenemos trabajadas las otras tres esperamos desarrollar los análisis en los próximos meses cuento un poquito estas dos que son las que tengo más avanzadas memoria traumática es un relato en el que el candidato o candidata narra un episodio doloroso un episodio traumático de su historia personal en los análisis de los casos acá analizamos por ejemplo el relato del secuestro de Mauricio Macri de 1991 un accidente que sufrió Daniel Scioli candidato argentino también en el que perdió un brazo o el accidente que sufrió el asalto que sufrió Lenín Moreno hoy presidente de Ecuador que lo hizo quedar parapléjico lo que analizamos y lo que observamos es que en estas memorias traumáticas se identifican cuatro procesos un proceso de victimización de humanización de compasión y de superación y el de superación es el que explica el relato traumático no hay relato traumático o no hay visión estratégica en ningún relato traumático si no hay una superación si no hay una superación no vale la pena quizás contar un relato traumático el segundo que ya hemos analizado es la biografía familiar son los relatos que presentan la vida familiar y amorosa del candidato acá el concepto clave son los un concepto de la ciencia política que habla de las parejas fundamentalmente de las esposas y candidatas a primeras damas en Estados Unidos que lo que hacen es cumplir diferentes funciones en campaña electoral vamos a hablar de acompañamiento de representación de humanización de proposición cuando las primeras damas candidatas a primera dama proponen elementos o llevan a la agenda pública elementos que el candidato o candidata no puede llevar o no lleva y una función también de garantía y por último un caso super interesante que estamos analizando es el etos de padre que se ha visto muy claro en la campaña electoral 2015 de Argentina con Mauricio Macri y su hija de cinco años Antonia bueno estas son las otras las otras narrativas biográficas que todavía están en proceso en proceso de exploración y análisis y les quería contar un poquito rápidamente los congresos en los que participé hasta el momento los que espero participar y las publicaciones que son poquitas que llevo hasta el momento congresos en 2018 participé en el congreso de la asociación de comunicación política la COP que es una organización quizás es la organización de comunicación de consultores políticos más importante de España que os recomiendo buscar para los que están interesados en comunicación política ahí presenté un trabajo llamado Instagram política de la intimidad esta es la que les contaba que es la hija de Mauricio Macri está todo disponible en Slasher porque parte como les decía de la vocación del doctorado industrial es publicar en abierto y en el congreso nacional de ciencia política en Argentina en Buenos Aires este año presenté un trabajo sobre memorias traumáticas en comunicación política a partir de los casos argentinos que les contaba anteriormente de Mauricio Macri y de Daniel Scioli hasta aquí los congresos y publicaciones son dos una en la revista Inmediaciones una revista uruguaya de la facultad de comunicación de la Universidad de Orte también publicada en Open Access sobre la Macri y la memoria traumática la campaña presidencial de 2015 ahí lo que hago es un focus únicamente en el caso de Mauricio Macri y una segunda publicación todavía en proceso de edición que me llena de orgullo contarles y además me hace mucha ilusión es un libro que estamos trabajando desde la CATE de la Ideograma un libro sobre Instagram como herramienta para construir liderazgo y es un libro colaborativo en el que participamos muchos autores autores de la casa y autores también de Ideograma y es un libro que bueno saldrá a la luz imagino que en marzo del año que viene es como una primicia acá tampoco quiero generar demasiadas expectativas pero que nos hace mucha ilusión y me encantará que lo leáis y los próximos pasos bueno continuar en los próximos meses para tener al director contento continuar y darle resultados con el resto de narrativas biográficas con las tres que me faltan realizar las entrevistas en profundidad para cumplir con el objetivo de producción acá tenemos identificados los consultores que vamos a analizar al menos estos son los planes A los objetivos principales son cuatro consultores dos que estuvieron involucrados en las campañas en la campaña Argentina 2015 y dos que estuvieron en la campaña ecuatoriana próximo paso también una estanza en la Universidad de Navarra para acelerar y participación en congresos al menos dos en vista al ICE que es la Asociación Latinoamericana de Investigación en Campañas Electorales que celebra su congreso número 8 en Puebla México en marzo y volver a repetir el congreso de ACOP que para nosotros para la profesión de la consultoría es una cita casi obligada en junio de este año bueno hasta ahí la evolución lo que quería contarles lo que podía contarles y estaré disponible para las preguntas que necesitéis vale Fernanda si quieres mientras Fernanda pone todo el lo que necesita la presentación solo deciros que bueno con Santi hay una ventaja importante hemos hablado de dinero tanto él como yo pero no hemos concretado vamos a concretar un poco el doctorado industrial sirve para que Santi cada año tenga dos mil euros para viajar para hacer congresos y esto es muy importante y después para el grupo también nos dan unos en total durante tres años unos 21 mil euros que nos sirven también para hacer actividades para hacer investigaciones etcétera que nos han ido muy bien porque el grupo como hemos dicho nacía con con muy pocas con muy pocos recursos y y hace dos años que gracias a Santi en parte pues hemos podido hacer muchas cosas contratar personas etcétera etcétera que nos viene muy bien ¿ya estás Fernanda? pues venga gracias ¿qué tal? buen día a todas y todos imagino que ya a lo largo de la semana habrán recibido varias enhorabuena y bueno yo no me quiero quedar atrás quiero felicitarlos por estar aquí por haberse decidido a estudiar el doctorado y bueno sobre todo porque seguro aportarán cosas muy importantes al ámbito de la comunicación que ante los escenarios actuales es de suma relevancia ya ahora que se han dicho los objetivos y las líneas de investigación del grupo Polcom yo quisiera pasar a explicarles los avances de mi tesis la cual hasta el momento tiene por título provisional la responsabilidad social de los medios en situaciones de crisis y bueno estudiamos el tratamiento informativo en noticieros Televisa del caso Ayotzinapa tengo la fortuna de que esté codirigida por el doctor Carles Pont y la doctora Cristina Perales bien comenzaré por explicarles el contexto del caso Ayotzinapa para que todos sepamos de qué va bueno el caso Ayotzinapa hace referencia a un a varios sucesos a un episodio de violencia que aconteció en México en septiembre del 2014 en donde un amplio grupo de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa una institución educativa encargada de formar profesores para las zonas rurales del país fue atacado por agentes municipales de las poblaciones de Cocula y de Iguala durante esta agresión en esta agresión los agentes municipales asesinaron a seis personas 26 más resultaron heridas y 43 fueron detenidas y posteriormente desaparecidas en el informe oficial que da el gobierno de México ellos explican o sostienen que estos estudiantes sí en primera instancia fueron detenidos por la policía y que posteriormente fueron entregados al cártel local denominado Guerreros Unidos y que bueno estos se habrían encargado de llevarlos a un basurero cercano a la ciudad donde fueron atacados en donde los habrían asesinado y donde los habrían calcinado esta versión oficial pues bueno ha sido rechazada en primera instancia por los padres de los estudiantes y también por diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos por las inconsistencias que tiene la narrativa y porque las investigaciones no fueron del todo transparentes o sea no está bien hasta la fecha han pasado ya bueno cinco años y no se tiene claro quiénes son los responsables y el porqué del ataque a estos estudiantes que en México son reconocidos por su protesta y su lucha social quería también explicarles que bueno el caso Yotzinapa no es un caso aislado corresponde también a una serie de crímenes violentos cometidos por agentes del estado en clara colusión con el crimen organizado además que la desaparición de personas también es un problema constante en México según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas del periodo del 2016 al 2018 se tiene un registro de denuncias de 40 mil personas desaparecidas es decir si hacemos un promedio desde el 2006 a la fecha en México desaparecen 10 personas al día el caso Ayotzinapa toma relevancia pues bueno por la serie de violencias cometidas ahí representa o visibiliza varios problemas que tiene México como lo es la corrupción la colusión entre el crimen organizado y agentes municipales la impunidad y por eso ha tomado esta relevancia y bueno hasta la fecha se siguen haciendo multitudinarias manifestaciones y es una de las razones por las cuales nos hemos decidido a estudiar estos casos a este caso en los medios de comunicación también quería hablarles del interés académico porque surge pues bueno surge este proyecto por el contexto que les acabo de decir es un interés en estudiar el grado de responsabilidad ética del periodismo en su función de construir la realidad social también representa una preocupación por el tema de estudio y bueno un compromiso académico y profesional decidimos analizar el tratamiento de este caso en Televisa en Noticieros Televisa por la influencia y la importancia cultural y política de este medio de comunicación alcanzado en México pues tiene un dominio ejerce un dominio en las frecuencias de televisión abierta desde hace ya cinco décadas los objetivos de esta investigación bueno ahora tenemos muy bien definidos estos cuatro que son examinar críticamente si Televisa cumplió con los tres principios fundamentales de la deontología periodística verdad responsabilidad y justicia en la producción y divulgación de las noticias también identificamos los encuadres temáticos e informativos utilizados para representar los eventos sociales y políticos que marcaron la agenda del caso estudiamos también la percepción de los familiares de las víctimas sobre la cobertura informativa de la desaparición de los estudiantes en los medios de comunicación y bueno por último nos proponemos elaborar un protocolo de comunicación que contribuya a una mejor confección y difusión de informaciones a la opinión pública en situaciones de crisis partimos de conceptos importantes para esta investigación que es la ética periodística y la responsabilidad social de los medios la comunicación de crisis y la agenda setting y el framing bueno esta investigación se ha propuesto desde un principio para que se lleve a cabo en dos fases diferenciadas en la primera realizamos un estudio cualitativo cuantitativo en donde hacemos un análisis del contenido y análisis del framing y en la segunda fase nos dedicamos a un estudio etnográfico basado en entrevistas en profundidad y bueno para los criterios de las muestras les explico que la muestra se ha elegido teniendo en cuenta la mayor cantidad de actividad en la investigación del caso es decir desde que los jóvenes desaparecen hasta que el gobierno federal da a conocer el informe oficial de tal manera que se han examinado un total de 90 programas informativos que constituyen 75 horas de emisión del noticiero con Joaquín López Dóriga que es el telediario más importante de Televisa aparece a las 10 y media de la noche que es la hora primetime tras la completa exploración de estos 90 programas informativos hemos encontrado 405 piezas que dan un total de 15 horas de cobertura del caso Ayotzinapa bueno sobre las cuales hemos aplicado el análisis de contenido bueno en la gráfica que muestro aquí del 100% que hemos analizado de los 90 programas un 20% ocupa el caso Ayotzinapa en estos cuatro meses de análisis bueno también quería mostrarles un poco de cómo va el noticiario él es el conductor Joaquín López Dóriga y bueno los criterios de la muestra en las entrevistas en profundidad pues hemos entrevistado a 10 de los familiares de los jóvenes desaparecidos para conocer su percepción sobre cómo los medios de comunicación han tratado el caso con ellos hemos tocado temas muy específicos para conocer lo que opinan hemos hecho un cuestionario el cuestionario se ha elaborado por 20 preguntas en donde bueno les hemos consultado cómo ellos se han sentido en el momento de dar las entrevistas a los medios si lo que dijeron en la entrevista lo han visto reflejado en las noticias qué medios ellos creen que han contado el tratamiento de mejor manera cuáles no y bueno la selección con ellos fue por medio de ellos mismos decidieron quiénes darían las entrevistas en una comisión nacional popular a la que bueno yo asistí ellos mismos se pusieron de acuerdo ellos se organizaron para decir quiénes eran los que más han participado en medios de comunicación para poder dar una explicación mejor de una relevancia de los casos y bueno el análisis metodológico del análisis de contenido el diseño metodológico del análisis de contenido en los datos de las piezas informativas se han codificado mediante una herramienta construida en la plataforma Google Mark Google Forms en la cual nos ha ayudado el doctor Xavier Ramón a conocerla y a estructurarla y diseñar la plantilla para registrar de forma pormenorizada las cuestiones que aborda cada noticia bueno esta plantilla se diseñó con 51 ítems la codificación estuvo compuesta por cuatro apartados principales que bueno primero son los datos básicos la aparición de la noticia la posición en el sumario en el noticiario en el bloque informativo la duración y el género en la segunda hemos también contamos cuántas fuentes aparecen y a qué grupo pertenecen si son administrativas políticas si son de las víctimas o alguna organización civil o de expertos también hemos hecho el análisis de los frames genéricos identificando si son de interés humano de conflicto moralidad atribución de responsabilidad o de consecuencias económicas y por último el análisis de los principios éticos del periodismo que aquí bueno como ya les había contado son tres principios los que analizamos el de verdad responsabilidad y justicia las consideraciones específicas del estudio bueno tenemos rigor informativo neutralidad valorativa procedimientos de discurso privacidad materias de especial sensibilidad social imparcialidad y la presunción de inocencia en cuanto a los resultados queremos ya compartirles algo de lo que hemos estado observando en los resultados bueno en cuanto a la aparición del tema pues es relevante los datos extraídos del noticiario ya reflejan la prominencia del tema en el telediario con una media de cuatro noticias al día sobre el suceso de Ayotzinapa el 62% de estas noticias fueron presentadas en el bloque 1 como tema principal del día en cuanto a los encuadres bueno el encuadre que predomina en las noticias presentadas es el de atribución de responsabilidad la atención se centró principalmente en los presuntos culpables de la desaparición de los estudiantes en las fuentes informativas pues bueno el porcentaje de noticias en las que se destaca un déficit de fuentes es decir que no hay ninguna fuente o que existe solamente una fuente pues es relativamente preocupante se trata del 69.9% del total de las piezas en donde solo aparece una fuente o cero fuentes y las noticias que se ajustan al estándar mínimo de calidad informativa dos o tres fuentes quedan limitadas al 26% del total mientras que las noticias con mayor riqueza y diversidad de fuentes es decir más de cuatro representan solo el 3.7% de las 405 noticias analizadas en cuanto a los criterios éticos bueno el principio menos respetado que hemos observado es el de verdad en la cobertura del caso sobresale la falta de precisión de la información así como la falta del contexto del suceso además hay una tendencia al sensacionalismo y una reproducción injustificada de imágenes violentas lo que más se muestra son imágenes de las manifestaciones en donde se daña la vía pública pero no hay o sea nunca se ubica cuáles son las personas que están haciendo el daño ellos lo atribuyen a que se trata de jóvenes estudiantes pero no hay más no hay fuentes no hay no hay algo que nos dé seguridad de que eso sea cierto en cuanto a la en cuanto al telediario también dio un peso mayoritario a las fuentes oficiales representan la principal vía informativa en más de la mitad de las noticias en el 67,8% sobre el caso solo aparecen el presidente de la república o el fiscal o allegados a este grupo en cuanto a la percepción de los familiares bueno destacamos que de las entrevistas que hemos realizado los familiares de los estudiantes desaparecidos coinciden en que Televisa no mostró todas las partes del conflicto y que actuó en connivencia con el gobierno federal en la propagación de la verdad histórica que es la versión oficial del caso y que pretendía cerrarlo con este informe y en el que diversas organizaciones internacionales de derechos humanos pues bueno aún a la fecha desvelan numerosas irregularidades conclusiones bueno en la perspectiva de ontológica y calidad informativa como ahora se los he comentado en la cobertura del caso hay una vulneración de importantes prescripciones éticas destaca una tendencia al sensacionalismo y la falta de precisión en la información además bueno de como ya se los he mostrado un desequilibrio en la selección de fuentes en escasas ocasiones se dio voz a expertos independientes que pudieran ayudar a una evaluación más oportuna del suceso en cuanto al enfoque informativo y la contextualización la información no presenta antecedentes y contextos del suceso se habla del hecho como si fuera un caso local y aislado y cuestión que dificulta la comprensión del alcance real del evento y por último la politización de la crisis bueno durante esta cobertura Televisa se ha ocupado más por seguir la agenda marcada por la administración y reproducir el discurso oficial que en explicar los hechos y las consecuencias de la desaparición de los estudiantes normalistas y bueno ahora pasaré a contarles de las actividades realizadas hemos estado ya presentando con el Colegio de Periodistas de Cataluña en el Simposio de Libertad de Prensa y Periodismo Responsable en temas sensibles y en la Sociedad Catalana de Comunicación que eso se lo recomiendo mucho inicia la convocatoria si mal no recuerdo en mayo y es un buen espacio para comenzar en primero y para comenzar a dar los avances del proyecto de investigación que tengan lo recomiendo mucho porque además es aquí en la ciudad entonces podría venirles muy bien y por último bueno la última que hemos presentado es en la ponencia de las jornadas científicas de calidad de retos informativos organizado por la Sociedad Española de Investigación de la Comunicación a la cual asistimos en octubre pasado a Sevilla y bueno eso es todo muchas gracias ahora que hemos tenido voces múltiples y diversas desde Polcom quizá doy primero la palabra a los que han sido directores de ambas tesis Cristina Perales y Carlas Pón por si quieren comentar alguna cuestión sobre el desarrollo de la tesis pensando en que nos acompañan estudiantes de primer año que seguramente algunos tenemos más o menos enfocado el proyecto sabemos en qué tema estamos trabajando pero surgen muchas dudas sobre planteamientos teóricos y metodológicos sobre los retos que puede suponer el desarrollo de una tesis aprovechando un poco que han sido muy generosos al compartir con nosotros su tesis y sus aportaciones científicas hasta el momento contemos también con la voz de los directores pues en mi caso buenos días codirijo con Carlas la tesis que ha presentado Fernanda que bueno o sea que la felicito porque ha sido una presentación muy clara yo creo que muy útil espero para todos y todas con Fernanda bueno pues iniciamos la trayectoria el viaje de construcción del esqueleto de la tesis de una manera muy cómoda porque ya venía de un trabajo de máster muy bien construido sistematizado ya tenía más o menos claro lo que quería hacer así que eso significa bueno pues que más o menos la ruta ya estaba trazada entonces había que acabar de ajustar un poco pues los objetivos y bueno en fin que cuando uno marca en el GPS del coche donde quiere ir pues también tiene que decidir siempre pongo el mismo ejemplo si quiere coger autopista o quiere coger otros caminos para hacer más turismo y en este caso pues fueron los ajustitos que tuvimos que hacer con Fernanda yo creo que hemos trabajado a un ritmo bastante bastante coherente ¿no? y bajo la planificación más o menos inicial y ahora pues toca la parte más dura y a veces un poco menos agradecida que es la de comenzar a a escribir y dar forma escrita a todo lo que nos ha estado explicando una parte interesante es que los resultados prácticamente están muy avanzados y entonces ahora hay que empezar a tejer el tapiz ¿Carlas? yo solo os diré algo que creo que es importante para empezar una tesis Hannah Arendt decía que la historia no es obra de un solo hombre ¿no? y creo que la tesis refleja bastante bien esto por ejemplo en el caso de las dos presentaciones que hemos hecho creo que pensar que una sola persona puede hacer todo este trabajo es difícil Santi y Fernanda son dos personas que creo que son muy generosas en el sentido de que comparten también con otras personas se ayudan mucho por ejemplo Fernanda ha mencionado a Xavier creo que Xavier es casi como un tercer director para Fernanda ¿no? y esto contribuye a que la tesis salga mucho mejor es decir una recomendación que os daría es que no tengáis miedo a compartir el conocimiento y que busquéis a más de un colega de la propia universidad aparte del director o directora evidentemente el director y directora pues tiene que marcar las directrices y no lo hagáis enfadar para entendernos pero no sé como os diría mejor ser un poco bruto pero ser infieles en el sentido de ir a buscar conocimiento donde podáis y creo que esto es bueno es bueno si a ver cada director o directora somos un poco recelosos de esto de decir bueno que mi doctorando es mío pero yo creo que es importante de hecho es lo que un poco mencionaba Cristina también en este sentido de la idea de que hay mucha gente que os puede ayudar y irla a buscar intentar compartir lo que tengáis el conocimiento yo creo que es muy importante se nos sacó bueno no sé esta idea yo creo que es el primer día a mí me gusta decirlo y creo que que funciona por ejemplo en el caso de Santi la empresa la empresa quiere decir ideograma quiere decir el director de la empresa Antoni que es casi como es el codirector oficialmente no pero es el codirector de la tesis pero también sus colegas Edgar Xavi Xavi Pay TV es un hombre que sabe no es doctor pero podría ser perfectamente doctor sabe de comunicación política más que cualquiera de nuestro grupo y tanta y tanta gente que más quisiera reforzar una cosa que ha dicho Carlos verdad que ningún director os diría no vayáis a biblioteca Ciutadella pues ningún director os puede decir no vayáis a ver a un colega que sabe del tema es decir es cierto que cada director tiene su personalidad pero hay un capital intelectual aquí en la casa en toda la universidad y en la universidad autónoma de Barcelona y en la central y en Madrid y en donde haga falta entonces no tengáis ningún reparo en consultar a otras personas faltaría más es decir lo mismo que las bibliotecas están abiertas los intelectuales están abiertos y no se abren pero para ellos pero que no tengáis ningún reparo en esto es decir en aprovechar sobre todo el de la casa tiene aquí un capital intelectual que si no lo aprovecháis lo malbaratamos o sea que refuerzo la idea que decía Carlos decía de la experiencia de Guillem también como eso como persona que está algunos de vosotros tenéis beca y estáis trabajando por gente de diferentes grupos o del propio grupo o por el director o directora que os está llevando la tesis y creo que la experiencia de Guillem ahora que yo no le oigo puede ser interesante también dirá las cosas malas no os preocupéis tenemos confianza de ella bueno yo estoy en el último año de la tesis en la prórroga de hecho estoy en la fase final y como bien ha comentado Carlos anteriormente el hacer la tesis y compaginarlo con el trabajo en el grupo y en proyectos vinculados al grupo es interesante ya que te abre muchas oportunidades que creo que también vale la pena comentar pero también tiene ciertos retos ciertos desafíos que hay que saber manejar una de las oportunidades que yo creo que son más claras que te abre es el poder trabajar en diferentes proyectos te enseña diferentes metodologías y también te enseña cuestiones tan básicas que a veces cuando salimos del máster ya empezamos a tener claras pero no tanto como preparar un proyecto ya que he tenido la suerte de participar no solo en los proyectos ya conocidos sino en la elaboración es decir como elaborar una buena memoria como redactar objetivos como plantear como formular hipótesis como plantear un diseño de investigación coherente que es posiblemente la fase en la que ahora estáis muchos de vosotros y eso pues claro el poderlo hacer mano a mano con tu director de tesis y como bien decía también con otros compañeros del departamento Cristina ha participado también en muchas de las propuestas que hemos enviado y otros compañeros del grupo y de otros grupos también el tener esta oportunidad de enriquecerte creo que es algo muy valioso por otra parte como decíamos también tiene sus retos muchas veces acabas sobre todo cuando haces proyectos que en mi caso pasó cuya metodología es muy similar a la que aplicas en tu tesis cuyo análisis incluso es muy similar llega un punto que ya confundes que es tesis y que es proyecto y ahí las entregas se te pueden llegar a demorar y si no sabes que es gestionarlo bien puedes llegar a un momento incluso de pánico de llegar a pensar que has hecho mucho del proyecto pero no tienes nada de la tesis por lo tanto hay que saber muy bien equilibrar los tiempos pero vaya yo creo que al final es una cosa que todos en la situación en la que estéis os acabáis encontrando pero que se sale al final si con el director tienes las cosas claras y vais hablando y vais pautando entregas también os vais poniendo fechas creo que es muy importante lo que han comentado Santi y Fernanda respecto a los congresos los congresos aunque no hagáis tesis por compendio hagáis una monografía creo que es muy útil ir más allá también por la gente y demás para marcaros fechas si vais a congresos ya sabéis que para X congreso ya tenéis que tener esta parte del desarrollo de resultados listo y esto os puede ayudar mucho si estáis en una situación similar a la mía también a no dejar de lado la tesis por estar en proyectos y demás sino que tenéis estos deadlines externos más allá de vuestro propio calendario que os ayudan a ir avanzando y luego si hay más preguntas ya profundizaré un poco bueno yo es simplemente un detalle porque seguramente la gran mayoría de vosotros y vosotros venís del ámbito de la comunicación o del periodismo y entonces el hecho de escribir profesionalmente pues muchas veces no tiene no tiene la misma la misma consonancia que escribir académicamente ¿no? el tema de las fuentes las referencias la justificación entonces creo que se ha intuido en todo lo que hemos comentado que uno puede más o menos ser autodidacta bueno pues haciendo estudios o leyendo muchos artículos leyendo libros manuales académicos que vamos a necesitar ¿no? a lo largo de de la tesis pero si también hay la oportunidad como comentaba Guillem ¿no? de poder trabajar dentro de un grupo de investigación para también empezar ¿no? a ver cómo es la dinámica de la investigación cómo se justifican las cosas cuál es esa esfera de discusión cuáles son los focos importantes ¿no? en lo que es el diseño de una investigación pues son puntos y son pistas que necesariamente vais a tener que discutir internamente o con el equipo de dirección de vuestra tesis así que todo es una suma que ocupa tiempo pero en definitiva es una acumulación también de pistas y de detallitos que os pueden facilitar un poco la vida ¿sí? acercaremos el micrófono lo vais pasando solo una pregunta alrededor de lo que vienes investigando en las campañas de América Latina ¿no? pues en algún momento tú relacionaste lo que por ejemplo Jenkins ya viene hablando en la cultura de la convergencia y toda esa construcción del personaje como una marca de amor relacionando a la cuestión de la construcción biográfica o sea o sea porque tú mismo trabajas en la cuestión de que está afectando principalmente a los jóvenes ¿no? y no es casual por lo menos yo trabajé en campañas en Colombia y nosotros estábamos mirando la estética de youtuber ¿no? y entonces me gustaría saber si en algún momento encontraste algo relacionado a eso en su investigación Hola gracias por la pregunta bueno en realidad lo de los jóvenes urbanos que estaba en la presentación era parte de una decisión metodológica para el estudio de recepción que como comenté está un poco en duda y estaba fundamentado especialmente por el uso de Instagram entendemos y lo que estábamos trabajando con Carlas y con el libro colaborativo que os comenté es que Instagram es quizás la plataforma por excelencia para la construcción de biografía hoy en día es lo que estuvimos analizando en los casos y por eso en buena parte era la decisión metodológica de acotar el estudio de recepción a jóvenes el caso de YouTube no lo analizamos en profundidad si quizás obviamente los spots que son reproducidos o recopilados por los canales de YouTube de los candidatos pero no el papel de los YouTubers que quizás sí sería súper interesante pero creo que todavía en 2015 2017 al menos en los casos que estudio no lo vi tan así quizás no sé pensando la campaña última catalana con la U-YouTuber sería algo interesante a estudiar pero no no sé si respondo pero quizás el personaje YouTuber en esas campañas no salió ¿Alguna otra pregunta? Sí ¿Alguna otra Hola muchas gracias a todos por vuestras presentaciones yo quiero hacerle una pregunta a Fernanda estás haciendo una tesis sobre un tema muy particular de tu país muy lejos de tu país entonces hay muchos compañeros aquí también latinoamericanos que puede ser que también tengan una propuesta de tesis que trate sobre su país y que también lo vayan a hacer lejos de su país entonces mi pregunta va más hacia el componente mental que lleva a la realización de tu tesis ¿no? o sea ¿cómo has llevado la situación de trabajar sobre un tema muy determinado y delicado de tu país lejos de tu país? Gracias Gracias por la pregunta Michael bueno creo que en primera instancia creo que ayuda mucho que a mí es el caso me tocó estando en México cuando sucede lo de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa yo estaba trabajando en México recuerdo las constantes movilizaciones que había incluso en mi ciudad y en Ciudad de México que era donde más cantidad de personas salían a la calle no sólo a protestar y esto es lo que me parece importante que no sólo salían a protestar por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos sino que se convirtió este caso más bien en un emblema para salir y reclamar el regreso con vida de los 40 mil más que estaban en las listas de registro entonces el tema desde que inicié yo el máster en comunicación aquí mismo ya lo traía como un tema de preocupación sobre todo también porque me informaba a través de los medios de comunicación de México Televisa es el medio de comunicación que yo veo en mi casa cuando no sé cuando estoy reunida con mi familia en la hora de la cena es el medio de comunicación que está y bueno vas observando que las cosas que se muestran no son del todo para dar un contexto de lo que realmente está pasando de lo que se está viendo en las calles creo que eso ayudó en mucho ya cuando llegué empezamos a plantearlo empezamos a comunicarlo y vimos que era un caso factible de estudio y ya estando en el doctorado he tenido que ir tres veces para poder conseguir el material de análisis libros las entrevistas que esas las hice en enero de este año y esas las hicimos por medio de entrar a una asamblea nacional popular que todavía me da más contexto de cosas que yo no sabía por ejemplo que hay varias organizaciones en el país que están pues muy bien comunicadas entre ellas para dar dar como la relevancia del tema de los desaparecidos en México que digo no es el único problema que tenemos hay muchos más ayer Metzeri hablaba del caso de feminicidios y hay más males pero el tema de desaparecidos bueno es algo que me ha preocupado que he estado siguiendo y que me parece de suma relevancia ver como los medios lo están tratando para ver si comunican lo que realmente es el problema el alcance real del evento sí me apetece bueno sí porque me trae muy buenos recuerdos bueno este tema lo proyectamos en el máster no sé si alguno de ustedes estudió el máster en comunicación aquí en UPF pero bueno una de las maneras de llevarlo a cabo es por medio de un proyecto de investigación y nosotros lo llevamos a cabo con el fin de que este proyecto bueno fuera se convirtiera en la tesis doctoral en primera instancia estaban estos los 90 programas que analizamos en primera instancia estaban en el sitio web de Televisa o sea ahí estaban guardados registrados pero esto fue revisarlo en el 2017 en ese mismo año sale el conductor del noticiario nunca se dijo por qué pero sale del aire y al día siguiente o a los dos días bajan todos los programas informativos en los que él participaba o sea es decir que ya no contábamos con esa muestra ajá bueno para mí sí fue un episodio de crisis porque después acudimos a Televisa de manera personal primeramente después del modo académico con papel en mano una justificación de la Universidad Pompufabra de la Universidad de Guadalajara y bueno Televisa se negaba a darnos estos videos porque ellos decían que por ser temas delicados sensibles y políticos no nos podían dar este material entonces nos lo negaron de una y de otra manera y bueno recuerdo muy bien que una vez que intenté de estas formas conseguirlo llego con Carles y Cristina un día y les digo que por qué no cambiamos la muestra porque yo no puedo conseguir las unidades de análisis de Televisa que por qué mejor no lo analizamos en la prensa escrita y bueno ahí tuvimos nuestra primera crisis nuestro primer encuentro como los directores exigentes y no no tenía la misma relevancia estudiar este caso en la prensa escrita que en Televisa porque ya explicamos que Televisa pues tiene el dominio de la televisión abierta llega al 98% de los telehogares estamos hablando que llega a 258 258 millones de telehogares entonces pues bueno no no era factible y los conseguimos tiempo después ya después de esta crisis por medio de una agencia de monitoreo internacional o sea fue la manera de conseguirlos no había otra y bueno tuvimos que decir que íbamos a estudiar la publicidad o sea los anuncios porque si no 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 otra vez no los hubiéramos conseguido ¿alguna otra cuestión? yo quiero plantear alguna duda una para más que una duda una reflexión la primera para Santiago trabajar con hipótesis entiendo exploratorias respecto a trabajar con preguntas de investigación u objetivos cómo se plantea esto en qué beneficia o limita este arranque de la investigación en tu campo específico y para Fernanda un poco en la línea de lo que comentabas y que apuntaba Michael que trabajas un tema que creo que tiene una gran relevancia social y que pone el foco ya no tanto en la situación sociopolítica del país sino sobre todo en este elemento que se trabaja en un doctorado en comunicación como es cuál es el rol que han de adoptar los medios y cómo no tuve la oportunidad de estar ayer acompañándoos cuando Metzeri presentó su tesis pero la conozco por muchas conversaciones compartidas también los feminicidios estamos hablando de problemáticas sociales donde en países como México el cambio que se ha de dar respecto a la opinión pública y la relación de la ciudadanía con los medios de comunicación está por verse y se ha de trabajar cuál sería tu planteamiento a la hora de transferir a la sociedad lo que surja de tu tesis estas reflexiones sobre el papel ético de los medios de comunicación la percepción el dominio ya no sólo de Televisa en lo que respecta al sector sino este sesgo importantísimo en las fuentes que es un clásico del ejercicio de poder y mira a Miquel Rodrigo porque eso es un aprendizaje que para él es como docente ha sido básico y tiene mucha obra publicada al respecto pero también sobre este tratamiento constante de ejercicio de poder en el relato que se acaba imponiendo y que silencia o puede llegar a silenciar las calles cuando estamos hablando de un número ingente de personas muertas por diferentes cuestiones políticas y donde los medios acaban construyendo qué se percibe y qué se puede hacer cómo se define este problema y cuál es la solución no sé si Vale bueno respecto a la a la pregunta sobre las hipótesis exploratorias creo que me incliné por esa vía porque como comentaba antes bueno yo soy argentino y trabajamos para Argentina y yo también coordino las actividades de la empresa en Ecuador entonces partía ya con bastante conocimiento de trabajo y de análisis de las dos campañas entonces por eso pensamos que la mejor manera era plantear hipótesis exploratorias y objetivos de investigación ya muy concretos que se desprendían de cada una de las hipótesis y plantear un análisis la intención inicial al menos era un análisis de todo el itinerario de las narrativas biográficas desde sus condiciones de producción esto es las decisiones de los asesores políticos o al menos las recomendaciones de los asesores políticos la puesta en discurso de las narrativas biográficas y las condiciones de recepción focalizándonos en jóvenes en nuestro caso pero eso fue un poco la decisión y creo que lo ideal es que cada uno tome su propia decisión basándose en su corpus y en su y en su metodología y en sus y en sus decisiones de tesis En cuanto a la pregunta que me decías a mí Lorena yo creo que en primera instancia me planteaba el hecho de pues de convocar de hacer una invitación a los medios a llevar a cabo un trabajo socialmente responsable en su labor de informar también se habla mucho de Televisa pero pero en ese aspecto no existen estudios académicos estudios científicos que nos digan con certeza qué es lo que hace bien o qué es lo que no hace bien y es eso como el llamado de atención aparte de que analizando la cobertura informativa pues tenemos la posibilidad de entonces al ver lo que nos está haciendo bien contribuir con un protocolo de comunicación que ayude o sea que invite a esa empresa pero sobre todo a otros medios locales a llevar un trabajo pues con calidad informativa porque es importante que estén dando el contexto del evento y los antecedentes que haya más fuentes de información que esté variado pero también que incluyan expertos y una serie de cuestiones que estuvimos viendo y que aparecen en los códigos de ética pues a manera de que muestren el alcance real del evento porque no se trata de hechos aislados es un problema ya lo dice la Comisión de Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México actualmente se vive una grave crisis en materia de derechos humanos y pues básicamente es esto invitar a los medios de comunicación a que la calidad informativa nos ayude a ver realmente cómo está la actualidad del país no sé si tenéis alguna otra cuestión sí es una cosa puramente formal casi banal pero una cosa que he visto que ponía Fernanda ponencia es para distinguir comunicación y ponencia yo lo digo muy claramente ponencia es cuando cobras comunicación es cuando pagas es decir si te vas a un congreso y te pagas el viaje y te pagas la inscripción y tal esto es una comunicación cuando te invitan te pagan en el hotel y te pagan la estancia y además tú eliges el tema de que vas a hablar esto es una ponencia lo digo porque a veces ves allá ponencia ponencia 38 ponencias caray que crack y son comunicaciones entonces si lo distinguís pues para nosotros es más claro entonces es una cosa formal y sin importancia pero da la pista que la persona que ha hecho curriculum sabe que una cosa es una ponencia y otra cosa es una comunicación es un detallito respecto a estos congresos creéis que cuando presentáis una comunicación porque generalmente cuando trabajamos las primeras aportaciones de una tesis son una comunicación vale la pena hacer esta primera entrega del estado de la cuestión del marco teórico de la metodología ¿habéis encontrado feedback retroalimentación en discusión de vuestras comunicaciones? ¿habéis recomendado esto? Sí creo que la principal recomendación la dio Guillem cuando dijo que es importante por el tema de ponernos una fecha un deadline a mí eso también me resulta muy útil y creo bueno en mi caso por ejemplo las veces que me tocó presentar o que decidí llevar una comunicación a un congreso siempre opté por algún análisis de caso porque creo que despierta más interés si voy con la metodología y el marco teórico siento que no voy a dormir a todos entonces prefiero quizás saltar una etapa y meterme al menos en una parte del caso de estudio y quizás sí contar algo de la tesis como antecedente o algo de la tesis como marco de la comunicación pero sí introducir alguna cuestión más práctica sí bueno en primera también eso que el tiempo te ayuda que trabajes más el tema y también lo decían ayer que aprendas las diferentes maneras de redacción cómo se redacta un abstract cómo escribir una comunicación cómo presentarla y creo que esto también ayuda mucho porque hay que tener la experiencia en todos estos ámbitos de escritura y sí sí que he encontrado también retroalimentación y sobre todo que he conocido a personas que tienen que llevan a cabo estudios sobre ética periodística sobre calidad informativa y bueno eso también ayuda porque al final con la plática puedes o agregar más cosas o después estar en contacto para lo que viene creo que yo sí lo recomiendo totalmente es factible o sea tampoco enganchar a ir a varios al año pero sí apostar por los que nos interesan sí sí me parece me parece muy interesante gracias por la pregunta en mi caso sí que considero que es muy necesario el participar en congreso como bien apuntaba Fernanda es una buena oportunidad de establecer redes de cooperación o de contactos internacionales también se ha mencionado antes de aprovechar el capital cultural de la universidad que es muy importante porque también te permite aprovechar capital cultural de fuera de la universidad y abrir tus horizontes a nuevas perspectivas que creo que es algo muy útil también respecto al que comentabas de el que presentar en un congreso es verdad que muchas revistas son muy reticentes igual no te van a publicar un marco teórico es muy complicado o un estudio muy cualitativo ciertas revistas sobre todo anglosajonas de alto impacto son muy reticentes y va a ser más complicado sin embargo en un congreso puedes exponer este tipo de resultados yo por tanto también recomiendo mucho la asistencia a congresos antes Fernanda ha recomendado el de la sociedad catalana de comunicación que también lo recomiendo también en el primer año de tesis también participé y creo que es una muy buena oportunidad para empezar aparte es muy cercana el congreso de la lice que Santiago también lo ha comentado que va a ir este año yo también estuve y también lo recomiendo y también quisiera recomendar mucho la summer school de CREA que no es únicamente un congreso va más allá ya que son 15 días de talleres sesiones también presentas tu tesis pero que también es una buena oportunidad para recomendarlos principalmente en aquellos doctorandos que están en su primer o segundo año creo que es una experiencia muy útil y les puede ayudar mucho también para aquellos que hagan compendio tesis por compendio yo de las ponencias que he presentado en congresos y del feedback recibido después he podido mejorar aquellas comunicaciones y publicarlas en forma de artículo académico creo que también es útil en este sentido ya es como pasar un primer proceso de revisión no tan escrito no es un peer review pero bueno sí que del feedback que obtienes en los congresos en aquellos congresos donde hay interés por el tema más específicos por ejemplo la ley se me fue muy bien por eso como es un congreso de comunicación política había muchos especialistas en el ámbito todo ese feedback que recibí en ese congreso me ayudó después a mejorar la comunicación y a hacer un artículo que ya ha sido publicado por tanto creo que son beneficios que tiene el participar en congresos muchas gracias creo que es importante también nos ha lanzado un input os comentó Gloria Salvador en la inauguración que como miembros del departamento como doctorandos del departamento tenéis subvención para participar en ECREA las escuelas de verano los cursos de verano Summer Schools algunas os llegará la información a través del departamento a otras os invitamos a ser proactivos suscribiéndose a listas estando en contacto con aquellas asociaciones que os interesen creo que es una formación en estos casos muy intensa normalmente muy específica pero que además os permite hacer redes entre doctorandos que estáis trabajando si no el mismo tema si sobre aspectos metodológicos muy similares y poder contactar y saber cuáles son esos otros referentes tanto dentro como fuera de la universidad en el ámbito que sea que os pueden ayudar en este sentido también recordaros porque han sido bastante modestos ahora de presentar el nivel de actividades que han hecho en tres años pero organizan actividades constantemente también ofrecen algunos cursos de formación si no recuerdo mal los últimos son un programario específico de análisis cuantitativo entonces veréis que todos los grupos lo hacen pero estas formaciones se van ofreciendo sin que haya un orden previsto muchas veces es en función de la oportunidad de la posibilidad que surge a raíz de un proyecto a raíz de un profesor visitante de un tribunal de tesis que aparece estad atentos a todas estas ofertas y seguir reclamando aquella formación que necesitéis también entre vosotros os podéis informar sobre ello si no hay más palabras damos una última palabra a cada uno es que es una pregunta para él o para él a mí me quedó la duda si iba a hacer una tesis por compendio porque te faltaba te falta un artículo tal y la duda era en un doctorado industrial aceptaría una tesis por compendio ¿sí? vale no, bueno no lo haremos hemos dicho que no lo haremos hemos dicho que no lo haremos a ver si ahora él me contradice pero no en principio no lo haremos no lo que decía ahora Lorena es muy interesante la idea esta de actividades que hacemos paralelas y ahora veo a Michael y a Guillem organizamos ahora en noviembre una una sesión sí bueno hace dos días quiero decir una sesión sobre bueno cuatro días sobre el programario R ¿vale? creo que es un programario yo no pude asistir por desgracia mía pero creo que los que estuvieron también Metcheri es verdad y Reinal ¿dónde está Reinal? ah sí Reinal creo que bueno los que ya tenemos una cierta edad ya no sé si vamos a poder pero vosotros que sois y vosotras que sois jóvenes hacedlo porque vale mucho la pena ¿no? creo Guillem no sé Michael o Reinal quien Metcheri tú quien quiera pero es un programario para investigación R fundamental fundamental quiero decir que os va a ayudar mucho que los que hemos empezado a hacer algunas cosas con R ves que bueno que tiene unas posibilidades que nosotros no podremos en mi caso vaya hablo para mí no podremos explorar pero que vosotros seguro que sí sí bueno es verdad que como decía Carlos R es una herramienta muy potente os recomiendo que aquellos que podáis la empecéis a utilizar o empecéis a mirar un poco cómo funciona ya que además tiene la ventaja de que es un software gratuito que también creo que vale la pena comentarlo sin embargo tampoco os obsesionéis ya que es una herramienta que es muy compleja yo creo que todos los que han hecho el curso también lo podrán confirmar es una herramienta que requiere de conocer muchísimo de estadística también un poco de lenguaje de programación y por tanto bueno es muy útil para estudios cuantitativos también puede servir para análisis un poco más cualitativos conviene empezar a manejarla pero creo que tampoco es necesario ahora focalizarse demasiado ya que es algo muy complejo y que se puede ir trabajando con el tiempo nosotros del curso al final en cuatro días muy intensivos conseguimos conocer el funcionamiento más básico del programa pero tampoco podemos ir mucho más allá porque es muy complejo vaya suele ocurrir con todos los programarios creo que Fernanda a los que asististeis al seminario de Medium el lunes yo os hablaba de la etnografía digital y del uso de en vivo no son programas al menos no nos parecen intuitivos a los que tenemos ya una curva de aprendizaje ralentizada por la edad ciertamente nunca acabas de tener un conocimiento pleno de la explotación que puedes hacer del programa por tanto antes de elegir programa hablábamos primero a propósito de las preguntas y las hipótesis exploratorias la investigación se va construyendo paso a paso no os obsesionéis tampoco con las aplicaciones y las técnicas vendrán según vuestras necesidades pero sí expresarlas y comentarlas muchas veces se aprende mucho de la experiencia compartida entre usuarios incluso antes de dar el paso es decir entro o no entro a explorar este campo los seminarios de esta tarde para concluir un poco los presentaré ahora aunque después tenemos la sesión con cinema porque son compartidos por un lado única nos ofrece un seminario a cargo de Joan Curvella y Reinald de Salud desde el Observatorio de la Producción Audiovisual y por otro lado Polcom se ha unido este año en una nueva fórmula con cinema en un seminario que será entiendo un coloquio entre diferentes expertos de ambos ámbitos sobre elementos de arquetipos narrativos propios de este ámbito de estudio del cine que veremos en la segunda sesión después de la pausa y la representación en la esfera pública de las figuras políticas si os parece bien hacemos la pausa si no tenéis más preguntas continuamos en una segunda sesión también muy intensa y muy aprovechosa sobre cine demos un último aplauso y un agradecimiento a los participantes de esta primera ronda gracias